Incendios forestales registrados en el Azuay han consumido 780 hectáreas de vegetación en lo que va de este mes, por lo que el Comité de Operaciones Emergentes Provincial se declaró en sesión permanente, según lo informó el gobernador encargado, Patricio Lusuriaga. El mes de noviembre en Azuay es crítico. En tan solo 22 días se han destruido 780 hectáreas. En las últimas 24 horas son 300. La mayor destrucción está en los cantones de Oña y Nabón. Allá los incendios siguen activos. El gobernador anuncia que el Comité de Operaciones Emergentes está en sesión permanente para actuar de manera inmediata. Se acordó los recursos humanos y también los recursos materiales que se van a movilizar. Se generó un solo comando desde Susudel, que debe estar reunido precisamente en estos momentos en la zona. Este comando tiene, entre otras cosas, la obligación de mantener un reporte permanente del estado de los incendios. Ayer lunes los bomberos enfrentaron 18 incendios. Hoy están activos 3. En los cantones de Oña, Nabón y Zixi, la gobernación ha coordinado la movilización de 220 personas de diferentes instituciones públicas para sufocar los incendios. Incluso vendrán dos helicópteros de la provincia de Loja para apoyar desde el aire. Esto tiene que ser muy evaluado por los cuerpos de bomberos. Ellos conocen la accesibilidad del territorio y la accesibilidad también del recurso agua, que serían las dos situaciones necesarias para poder desarrollar este tipo de sufocación de fuego. Por ahora descartan declarar la emergencia porque con recursos propios de la provincia pueden continuar con los trabajos, mientras esperan el apoyo de la ciudadanía para encontrar a los responsables. Creen que la mayoría son incendios provocados. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.